Sin más, le doy la palabra de tal manera que podamos avanzar lo más rápidamente posible en este primer bloque. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Mi nombre es Rafael Sánchez, yo trabajo en Google, en las oficinas de Madrid. En primer lugar, quería agradecer la invitación al Instituto de Fomento de la Región de Murcia y a la Escuela de Organización Industrial, que son los organizadores de este evento, por la invitación. Siempre es un placer hablar ante tantas empresas y, bueno, en mi caso, además, porque soy murciano, pues encantado de venir a mi tierra. Bueno, quería empezar, el título de mi presentación es, voy a hablar sobre la transformación digital de las empresas, sobre cómo Google puede ayudar a las empresas a transformarse usando la innovación. Y quería iniciar la presentación con un par de datos, un par de datos de estudios que se han realizado recientemente. Uno de ellos dice que el 71% de los CEOs creen que el cambio tecnológico es el principal factor externo que va a influenciar sus empresas en los próximos 3-5 años. Es decir, es la tecnología y no otro tipo de factores, como puede ser el factor financiero, como puede ser un factor asociado al negocio troncal de una empresa, pues no sé si es alimentación, un factor asociado a nuevos productos de alimentación, o si es una empresa de transporte, un factor asociado a la logística. No, es la tecnología el principal factor que 3 o casi 3 de cada 4 CEOs piensan que más va a influenciar en sus empresas en los próximos 3-5 años. Es decir, estos CEOs ven la tecnología como un habilitador de la transformación, como un habilitador de la transformación dentro de sus empresas. Y realmente la tecnología, pues a fecha de hoy, a lo mejor hace 20 años no, pero a fecha de hoy realmente es un factor que puede influenciar mucho a las empresas. Pensemos a lo mejor en una empresa de la región que quiera expandirse internacionalmente, pues quiera abrir un negocio, por ejemplo en la República Checa, o quiera abrir una tienda, una sucursal o lo que sea, la tecnología puede ayudarle mucho a la hora de abrir esa nueva tienda. Por ejemplo, puede ir allí, puede tomar fotos, puede ver en un mapa posibles localizaciones de dónde puede abrir esa tienda, puede estar conectado desde el primer día, en el momento en que llega a un país extranjero, puede tener conectividad, puede tener su propio dominio de internet, puede construir su intranet, todo eso hace que los costes se reduzcan y que esa apertura o esa expansión pueda ser más rápida. Es solo un ejemplo de cómo la tecnología puede ayudar a las empresas a impactar sobre ellas, a expandirse internacionalmente de forma más efectiva. Por lo tanto, este es el primer dato que quería dar, este dato del 71% de los CEOs que creen en el cambio tecnológico como el principal factor externo. Y el otro dato que quería dar es que el 53% de los empleados usan sus dispositivos personales y aplicaciones para trabajar. Es decir, que cuando una empresa le da a un empleado un teléfono móvil o le da una serie de tecnologías, realmente muchos de los empleados lo consideran insuficiente y necesitan algo más, necesitan otras cosas que ellos usan y que realmente lo utilizan para el trabajo porque lo que le da a la empresa no les vale. Y eso me ha pasado a mí. En las empresas en las que trabajaba yo antes, la empresa me daba un teléfono móvil, que tenía un sistema de correo electrónico fantástico, pero si yo, por ejemplo, tenía que hablar con Brasil o tenía que tener una reunión con ellos de forma remota, pues realmente no tenía una solución de videoconferencia y tenía que utilizar un Hangouts, un Skype, o si tenía que compartir archivos, pues la empresa tenía un repositorio que a nivel interno se podía utilizar, pero compartir archivos con un cliente, un partner mío en Brasil, pues realmente no podía. Y tenía que utilizar una solución tipo Google Drive o tipo Dropbox para compartir ficheros. O incluso cuando tenía que enviar un adjunto que superaba a lo mejor 2, 3, 4, 5 megas, pues no podía utilizar el correo de la empresa porque me lo limitaba y tenía que utilizar Gmail. Entonces hay muchos empleados que realmente utilizan sus propias aplicaciones porque las han elegido ellos, porque les gustan esas aplicaciones, porque prefieren utilizarlas, están más cómodos con ellas que las aplicaciones o los dispositivos personales que les dan las empresas. Esta es una tendencia que se denomina en inglés Bring Your Own Device, o B, Y o D, Bring Your Own Device. Es una tendencia que realmente está ocurriendo hoy día, la tendencia de que los empleados puedan utilizar sus propios dispositivos para trabajar, independientemente de si es Android, iOS, Windows Phone, etc. Pero que realmente sean ellos los que tengan la libertad de elegir y que la empresa les dé la oportunidad de elegirlos. Estos son dos datos que han sido realizados por estudios de diversas empresas y esto se complementa con otros cuatro estudios que han sido realizados de forma independiente por consultoras. En este caso concreto han sido estudios de Capgemini, Capmg, Deloitte y McKinsey que los cuatro en estudios independientes han coincidido en lo mismo. Que hay hoy día una tormenta perfecta de tecnologías transformadoras que está ocurriendo hoy y que son movilidad, big data, cloud y redes sociales y que realmente pueden impactar en la transformación digital de las empresas. Tienen la capacidad de impactar en la transformación digital de las empresas. Movilidad es en el sentido de los empleados de las empresas cada vez más tienen que trabajar fuera del escritorio, tienen que ser capaces de realizar su trabajo, el mismo trabajo que pueden realizar con un PC, pues realizarlo con una tablet, realizarla con un móvil. Esa tendencia. Big data que es la tendencia en cuanto al análisis de grandes cantidades de información, grandes cantidades de información que tienen las empresas y no saben qué hacer con ellas, no saben cómo manejarlas. Pues es una tendencia también que está ocurriendo. Cloud en cuanto a mover los datos a la nube. ¿Por qué a una empresa le puede interesar mover sus datos a la nube? Bueno, pues por temas de escalabilidad, para poder escalar. Si quiere construir aplicaciones de forma más sencilla, pues no tener que estar comprando servidores o comprando máquinas. Realmente a la nube le da una escalabilidad mucho mayor por coste también y por flexibilidad. La cantidad de servicios que puedes encontrar en la nube pues es mucho mayor que si te la tienes que hacer tú. Y luego redes sociales, pero no, redes sociales para empresas, pero no tipo Facebook para poner chismorreos o cosas así. Realmente las redes sociales es un instrumento de comunicación extraordinario y no solamente a nivel interno, es decir, comunicación, por ejemplo, de los directivos a sus empleados, sino comunicación de la empresa hacia los clientes para que los clientes también puedan escribir feedback, por ejemplo, el nacimiento de un nuevo producto, etc. Entonces, estas cuatro tecnologías transformadoras son las que, de nuevo, pues cuatro empresas, cuatro consultoras independientes coinciden en lo mismo. Además he visto que para los asistentes o para la mayoría de los asistentes o para entregar un documento de vigilancia tecnológica, creo que es, le echa un vistazo al documento y curiosamente coincide, uno de los apartados habla de estas cuatro tecnologías, con lo cual, bueno, pues es desde luego un hecho que está ocurriendo, pues esta tormenta perfecta de tecnologías transformadoras y está ocurriendo ahora. Y no nos podemos imaginar lo rápido que va esto. Yo creo que aquí la cuestión no es si hay que estar o no, desde luego hay que estar. La pregunta es cuándo, cuándo las empresas se van a decidir realmente pues a moverse, a afrontar, a usar este tipo de tecnologías transformadoras, una o varias, según la empresa, pues les puede convenir usar una o varias. Es decir, la pregunta no es si estar o no estar, la pregunta es cuándo. Y cuanto más se tarde, desde mi punto de vista, peor, porque tu competencia va a estar, va a hacer lo mismo que tú, con un coste menor, va a hacer lo mismo que tú, más rápido, usando este tipo de tecnologías y desde luego, pues te va a comer, es decir, va a comer tu negocio y la competencia va a ser brutal en cuanto al uso de estas tecnologías. Bien, ¿cómo puede Google ayudar a las empresas a su transformación digital? Para responder a esta pregunta, voy a dar un paso atrás y voy a contar qué es Google, de dónde viene Google, ¿no? Google es una empresa que se fundó en el año 1998 como un buscador, básicamente, pues lo que creamos es una página parecida a esta, esta no es la página original, pero es muy parecida. Básicamente, pues teníamos una caja blanca, una caja blanca mágica, donde introducías cualquier cosa y buscabas cualquier cosa y te daba todos los resultados, ¿no? Hoy día, pues esa misma caja ha evolucionado, pero sigue siendo extremadamente simple, ¿no? Pues ha introducido funciones como, por ejemplo, el autocompletado, ¿no? Si introduces, a lo mejor, Catedral de Mu, pues ya te rellena Murcia, ¿no? Y Murcia, España y encima te da los resultados, ¿no? Incluso te ha introducido también pues la capacidad de búsqueda por voz, ¿no? Si, por ejemplo, pues tienes un móvil y buscas Catedral de Murcia o Habitantes de Murcia, pues te da también los resultados, incluso te los da por voz, ¿no? Los resultados, dependiendo de lo que le preguntes, ¿no? Entonces, ha evolucionado mucho, ¿no? Desde el año 98, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de esta caja de búsqueda? Pues lo que hay es tecnología, lo que hay es tecnología y lo que hay es una serie de centros de datos que tiene Google distribuidos por todo el mundo. Tenemos tres centros de datos en Europa, otros tantos en Estados Unidos, varios en Asia y estos centros de datos son pues como grandes naves industriales, tal como vemos aquí, donde pues tenemos nuestras máquinas, tenemos nuestros servidores y esos servidores son los que permiten que pues desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un dispositivo móvil o un PC, pues realices una búsqueda y ¡pum! te aparezcan los resultados, ¿no? Los centros de datos es un poco pues el secreto, el secreto de Google, ¿no? Porque al final todos los servicios que ofrecemos, ya sean los servicios de búsqueda o los servicios de correo electrónico o los servicios de YouTube, en YouTube realizamos, son 6.000 millones de descargas al día, al día, 6.000 millones de descargas al día, es decir, la tecnología que tiene que haber detrás para aguantar todo ese volumen de tráfico, imaginaros cómo debe ser. Pues eso son los centros de datos, básicamente, ¿no? Enormes naves industriales que tienen esos servidores, ¿no? Entonces, hay 6.000 millones de descargas, 100.000 millones de búsquedas al mes en google.com, es decir, hay en total estos 100.000 millones que ya sea a través de móvil, tableta o un ordenador realizan estas búsquedas y aquí vemos, por ejemplo, pues una sala de los centros de datos donde lo que hay son servidores apilados, servidores apilados, uno detrás de otro, miles y miles de servidores que son realmente los que implementan nuestros servicios, los que implementan nuestros servicios de búsqueda, etcétera, ¿no? Para que os hagáis una idea de la magnitud, somos los cuartos fabricantes del mundo de servidores, pero solamente es para consumo propio, no los vendemos, es decir, bueno, el consumo de servidores aquí pues es bastante importante y todos esos servidores, pues ya digo, dan los servicios que conocéis en el mundo del consumo de Google, servicios de búsqueda, de correo electrónico, de YouTube, servicios de Android, es decir, la activación de los dispositivos Android también se da a través de estos centros de datos y algunos detalles adicionales, por ejemplo, pues 1,5 millones de dispositivos Android son activados cada día, los 100.000 millones de búsquedas mensuales que mencionaba y almacenamos al trimestre 1,5 exabyte de información que viene pues de vídeos, de almacenamiento de ficheros, etcétera, ¿no? Un exabyte, un exabyte para que nos hagamos una idea son 1.000 petabytes, un petabyte son 1.000 teras, un tera son 1.000 gigas y un giga son 1.000 megas, es decir, para que nos hagamos una idea de la información que se almacena en los centros de datos. Voy a poner un vídeo que cuenta un poquito más sobre cómo son los centros de datos en Google y luego pues responderé a esa pregunta que me hacía al principio sobre cómo Google puede ayudar a las empresas a la transformación digital. Vamos a estar aquí. ¿Se oye? Está en inglés, ¿eh? Sí. Sí. Google employees work here, keeping the data center up and running 24 hours in. The networking move is the first stop on our data center floor. The equipment here routes request to the right servers in the next room. These computers also allow our data centers to communicate with one another globally. On the server floor, powerful computers handle everything from billions of searches to posting YouTube videos and protecting your email against viruses. We've custom designed these servers to be compact and energy efficient with Google. To ensure you have access to your data whenever you need it, we keep each piece of data stored on at least to the servers. We store another copy of our important data on digital tapes. When a hard drive breaks, we erase all of its content. Then, for extra security, we destroy it with our disk rush. The machines in our data centers are always working. Cooling towers like these hyphen water to cool them down and keep them running. When the water meets up, we pump it back outside or in a vacuum. Now that you've found the links, walk inside yourself. Explore a Google data center with Street View. Well, this has been a video that is public. You can access to google.com barra data centers. There is no only this video, but there is more describing the data of Google. Here, what you've seen, are large naves that contain servers that are encended continually, 24x7, for free to consume. That's it, that's it. That's it, that's it. centros de datos a partir de ahora están también disponibles a disposición de nuestros clientes de empresa. Es decir, lo que hacemos es, toda esta red de centros de datos está disponible para dar servicios no solamente al mundo de consumo, sino también a los clientes de empresas. Algunos me podrían decir, bueno, ya se daban algunos servicios para empresas como por ejemplo App Engine o como por ejemplo Google Apps, pero ahora en el último año hemos ampliado esa capacidad de servicios para explotar, para explotar realmente toda la capacidad que tienen los centros de datos de Google. Luego profundizaré un poco más en los servicios que se pueden dar a través de estos centros de datos, pero ahora me gustaría hablar sobre la innovación. Y aquí hay una transparencia que es una encuesta que Gartner ha hecho a los CIOs, a los principales CIOs de las empresas alrededor del mundo, en las que le preguntaba qué compañía tecnológica veían los CIOs como la que más les iba a influenciar en los próximos diez años y cuál era la que más les había influenciado en los diez años anteriores. Entonces veis los puntitos azules, son los diez años pasados, es decir, las compañías que los CIOs pensaban que más les había influenciado. Pues veis por ejemplo Apple con un 37%, era de las más influenciadoras, Microsoft, IBM, Cisco, etcétera. Y en amarillo, los puntitos amarillos, se ven cuáles son las empresas que los CIOs piensan que más les va a influenciar en los próximos diez años. Y bueno, pues ponen a Google como una de las más influenciadoras, seguidas de Apple, Microsoft, IBM y Cisco. El mensaje que quería dar yo aquí es que la innovación es muy importante, obviamente, pero también es importante trabajar con una empresa que sea innovadora. Y desde luego, bueno, pues la respuesta a este tipo de encuestas no es casual. En Google, bueno, se promueve mucho la innovación, de hecho, pues tenemos empleados, pues nos dicen que un 20% de nuestro tiempo lo podemos dedicar a proyectos que nosotros consideremos de interés, a proyectos innovadores. Yo tengo dudas de si ese 20% es realmente sobre el 80% de tu tiempo o sobre el 100%, pero bueno, desde luego lo tenemos, ¿no? Ese 20% podemos dedicar el 20% de nuestro tiempo a proyectos que queramos. Y además hay un departamento en Google que se denomina Google X, que es el departamento que trabaja con los proyectos más espectaculares, ¿no? Más alocados y quizás más conocidos también, ¿no? Y todos esos proyectos, pues toda esa innovación intenta trasladarse a las empresas, ¿no? Entonces ejemplos de proyectos donde Google está trabajando es, por ejemplo, pues los coches sin conductor, que, bueno, pues puede tener un impacto bastante grande en la sociedad. El otro día hablaba con una persona de una empresa bastante conocida, bastante grande, y me decía que quería conocer mucho más el tema de los coches sin conductor, porque él trabajaba con el tema de los peajes, ¿no? Y claro, lo que quería era que, bueno, que el algoritmo que decidiera, las rutas que tomaban los coches, obviamente, pues fuera por sus peajes, ¿no? Pues yo qué sé, si se encontraba un atasco, pues que cogiera, pues el peaje, ¿no? Pues donde, que intentara influenciar un poco, pues por dónde iba el coche, ¿no? Entonces realmente es algo que puede impactar mucho, ¿no? A las compañías de seguros, por ejemplo, pues también, ¿no? Es algo en el que realmente, pues es mucho más importante, pues innovar, como decía antes Astro Teller, el director de ingeniería de Google, es mucho más importante innovar 10X que simplemente mejorar un poquito, ¿no? Otro ejemplo es el de los globos aerostáticos. Google está trabajando en un proyecto para dar internet a áreas donde no se pueda acceder por cable o por telefonía. Se trata de unos globos que, bueno, pues están aproximadamente a unos 15 kilómetros de altura por encima de los aviones y, pues, dan internet a áreas muy remotas. Se pueden controlar los globos porque las corrientes de aire a esa altura se sabe dónde van. Entonces, pues puedes controlar un poco, pues mediante la altura, pues puedes controlar la dirección que llevan estos globos, ¿no? Y otro proyecto de innovación muy conocido es el tema de las Google Glass. Y aquí me gustaría, bueno, contar que la innovación es un proceso continuo, ¿no? No es algo que, bueno, pues alguien por la mañana se le ocurra hacer unas gafas y por la tarde están hechas. Realmente es un proceso de construir prototipos, probarlos, volver a construir un prototipo, volverlo a probar, volverlo a construir, volverlo a probar. Y es un proceso que lleva mucho tiempo, donde, pues, el primer prototipo es un artefacto que, bueno, pues realmente cuesta llevarlo encima y hasta llegar a las gafas finales, que son estas, son las Google Glass, pues es un proceso que lleva mucho tiempo, ¿no? También está el tema de los wearables, de los dispositivos wearables, en los que Google también está trabajando, donde está innovando, o las lentillas, que permiten medir el nivel de glucosa en sangre y luego, vía inalámbrica, pues se lo comunica al teléfono móvil para hacer un seguimiento, pues de esos niveles de glucosa para diabéticos, ¿no? Entonces, son, todo esto son, pues una serie de ejemplos en los que Google está trabajando. Algunos de ellos tienen unas aplicaciones obvias en la empresa, ¿no? Como, por ejemplo, pues la Google Glass, especialmente en Murcia, pues hay algunas startups que están trabajando y son muy activas en el desarrollo de Google Glass para empresas, para actividades empresariales. Pues en el ámbito de la medicina, pero tienen otras muchas aplicaciones en el ámbito empresarial, pues por ejemplo, pues en el tema del soporte remoto y muchísimas cosas más, ¿no? Entonces, lo importante de esto no es tanto los proyectos, algunos de ellos, pues no son muy aplicables a las empresas, pero otros sí que lo son, ¿no? Y Google, pues no solamente trabaja en la innovación de estos proyectos tan espectaculares, sino que en el mundo de la empresa también ha innovado muchísimo en los últimos 10 años en el campo del software y la tecnología. Y esto es realmente, estas innovaciones las que puede aplicar a la empresa, ¿no? Por ejemplo, pues en el año, cuando empezamos, en el año 2002, perdón, cuando empezamos unos años después de empezar, en el año 2002 tuvimos que inventar un sistema de archivos porque nos dimos cuenta que para almacenar toda la información de Internet que teníamos que almacenar en nuestro centro de datos, los sistemas de archivos tradicionales, pues no eran suficientes, ¿no? Y tuvimos que inventar nuestro propio sistema de archivos para almacenar, pues todos esos exabytes de información que mencionaba al principio, ¿no? Y creamos un sistema de archivos que se denomina GFS, Google File System. Luego también, pues nos dimos cuenta de que para... para procesar los 100.000 millones de búsquedas que se suponía que íbamos a tener, pues tuvimos que crear algoritmos de procesamiento distribuido, como por ejemplo MapReduce, que los tuvimos que inventar también nosotros. Luego también, pues tuvimos que crear, por ejemplo, pues Bigtable, que es, pues las tablas donde se indexan todas las búsquedas para que luego cuando la gente realiza esas búsquedas, pues los resultados aparezcan en milisegundos, ¿no? Eso tiene un secreto detrás y no es únicamente los centros de datos, sino que es la organización de los datos, pues en esta tecnología que se denomina Bigtable, ¿no? Y luego evoluciones de eso, Colossus, que es la evolución del sistema de archivos de Google para seguir almacenando más información, Spanner, que es la evolución de MapReduce, o OpenFlow, que es la innovación que ha introducido Google en las redes, en las redes, en la definición, las redes definidas por software, que es cómo están construidas nuestros centros de datos, pues todo eso lo hemos tenido que implementar porque nadie lo tenía y realmente para implementar un crecimiento como el que nosotros necesitamos, pues era necesario implementar estas innovaciones en software y tecnología. Entonces, ¿qué ofrecemos realmente a las empresas? Y ahora, pues continuando con la pregunta que me hice al principio, es decir, ¿cómo Google puede ayudar a las empresas a innovar y a transformarse digitalmente? Pues he dicho antes que una de las respuestas era porque implementamos a través de nuestro centro de datos, implementamos, ya los podemos ofrecer a todos los clientes empresariales, pero yendo a lo concreto, lo que ofrecemos a las empresas son servicios para poder conectarse mejor, para que los empleados de las empresas puedan conectarse mejor y sean más productivos, es nuestra solución de Google Apps. La segunda, para poder visualizar sus datos mejor, para que puedan visualizar sus datos en un mapa y puedan tomar mejor decisiones, son Google Maps para empresas. Construir, construir aplicaciones, construir intranets, construir entornos web, es la solución de Google Cloud Platform. Encontrar, más que buscar, encontrar, es decir, esa caja de búsqueda que hemos visto para toda internet, pues una caja de búsqueda similar, pero para buscar el contenido de la empresa, con una búsqueda interna, ¿no? Y acceder, acceder a todos estos servicios a través de dispositivos hardware, en este caso, pues utilizando, por ejemplo, Chromebook o Android para empresas. Entonces, estos son los servicios que tiene Google para ayudar a las empresas en la transformación digital, para afrontar esa tormenta perfecta de tecnologías que veíamos al principio de la presentación. Voy a hablar un poquito sobre cada uno de estos servicios. En primer lugar, conectar. ¿Cómo Google ayuda a las empresas a conectar mejor entre sus empleados y a que los empleados sean más productivos? Pues a través de una solución que se denomina Google Apps. Google Apps es un conjunto de productos que incluye correo electrónico, incluye almacenamiento, incluye ofimática, formularios, videoconferencia, redes sociales, es una suite completa de productos que básicamente, bueno, pues permite que un empleado que llegue, pues, que esté trabajando en movilidad, que esté trabajando fuera de la oficina, pueda realizar lo mismo que hace, pero dentro de la oficina. Y esto impacta mucho, pues, en la productividad de los empleados y al final en un ahorro de tiempo. Voy a poner otro vídeo sobre Google Apps y luego sigo contando un poco más sobre este servicio. Gracias. Gracias. Bien, aquí en este vídeo, pues, lo que hemos visto es, básicamente, pues, uy, perdón, a ver, estoy con otra vez el vídeo. Aquí lo que hemos visto, pues, básicamente, es una solución de ofimática que lo que permite es, pues, a los empleados trabajar sobre cualquier dispositivo, independientemente de si es un móvil, de si es una tablet o si es un ordenador, es decir, pueden realizar su trabajo en cualquier lugar. Mejora la colaboración entre los empleados porque los empleados pueden trabajar sobre el mismo documento simultáneamente y a la vez. Es decir, una persona en un móvil y una persona en un dispositivo fijo, pues, puede trabajar sobre el mismo documento, sea esta una presentación, una hoja de cálculo o lo que sea, ¿no? Y esto realmente tiene un impacto importante en las empresas, ¿no? Me comentaba una, bueno, uno de nuestros principales clientes es el BVA, que tiene esta solución implementada con todos los empleados del BVA, tienen Google Ads, más de 140.000 cuentas y me comentaba uno de los ejecutivos que realmente él se convenció de este tipo de soluciones cuando tuvo que viajar a México, a un viaje y luego, pues, cuando llegó a México resulta que le dijeron que tenía que preparar una presentación en tres horas para exponerla y tenía tres horas para hacerla, ¿no? Y tenía que estar desde el hotel. Entonces, lo que se puso fue a trabajar desde el hotel con otra persona de su equipo, también en el hotel y con otra persona desde Madrid, ambos sobre la misma presentación simultáneamente trabajando a la vez sobre un mismo documento y dejaron lista la presentación pues en una hora, hora y media, ¿no? ¿Por qué? Porque los tres trabajaban a la vez sobre esa misma presentación. Es decir, esto impacta al final en un ahorro de tiempo, ¿no? En un ahorro de tiempo a la hora de realizar documentos y ya sea una presentación, puede ser un documento de texto, puede ser una hoja de cálculo, lo que sea, el trabajar simultáneamente ahorra tiempo, ¿no? Además de esto, pues también Google Ads incorpora la solución de videoconferencia, videoconferencia que, bueno, permite no solamente una conferencia uno a uno, sino que con varias personas pues pueden hablar a la vez, incluso pueden trabajar sobre el mismo documento. Y finalmente, pues el tema de la red social, que la red social es una herramienta pues muy interesante para las empresas porque habilita la comunicación no solamente desde los ejecutivos hacia los empleados, sino también desde la empresa hacia afuera, hacia sus clientes para recibir feedback de ellos, ¿no? La segunda de los servicios que tiene Google para ayudar a transformarse a las empresas digitalmente es Google Maps y aquí Google Maps no se trata de buscar una calle dentro de la aplicación y que te diga dónde es, se trata de visualizar datos en un mapa, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en una empresa, en un supermercado que quiere abrir pues una nueva sucursal, ¿no? Entonces tiene que decidir el lugar, tiene que decidir la localización. Con los mapas, por ejemplo, pues puede ver, puede tener información sociodemográfica sobre pues la renta per cápita que hay en determinadas zonas o sobre, por ejemplo, dónde tiene la competencia puesta pues esas mismas tiendas, ¿no? Entonces puede tomar decisión que sobre un mapa pues se ve mucho mejor, es mucho más visual y puede tomar la decisión sobre dónde abrir esa nueva tienda, ¿no? Pues si es un supermercado, por ejemplo, pues puede elegir un barrio que tenga una renta per cápita más baja o más alta o puede elegir un barrio donde su competencia no esté establecido, ¿no? Entonces todo eso ayuda mucho una información visual sobre un mapa para tomar la decisión. Y también ayuda, por ejemplo, para optimizar personas y recursos. Pensemos en una empresa de transporte que, por ejemplo, aquí pues cooperativas que tienen que transportar fruta pues hacia el exterior, pueden controlar las flotas perfectamente a través de dispositivos móviles, pueden saber exactamente en qué sitio pues está el camión, en qué sitio está el transportista pues para tomar mejor decisiones de negocio, ¿no? Todo eso pues se hace gracias a los mapas, ¿no? Gracias a informaciones de geolocalización. El tercero de los servicios es el de computación, es el de computación en la nube, es decir, es una serie de servicios que lo que utilizan son pues los centros de datos de Google pues para implementar, por ejemplo, aplicaciones, en el caso de App Engine, para implementar máquinas virtuales, para implementar almacenamiento, etcétera, una serie de servicios que están disponibles en la nube de Google y en qué se diferencia Google con otros proveedores que ofrecen este mismo tipo de servicios, por ejemplo, Amazon o Microsoft. Bueno, este es un estudio que es público de la empresa Infoworld que ha realizado 14 pruebas sobre rapidez, análisis de coste, etcétera, y en 13 de 14 aparece Google como el más rápido y el de menor coste comparado con Amazon y Microsoft y esto no es casual, de hecho, el que sea el más rápido es precisamente esa red de centros de datos que comentaba anteriormente, el hecho de que tengamos centros de datos por todo el mundo y además conectados por nuestra red de fibra óptica, una red de fibra óptica propia que tenemos incluyendo los cables submarinos, hace que la latencia que tengamos en nuestros servicios sea la menor de los tres, porque la red de centros de datos que tiene el resto pues no es como la nuestra, entonces eso no es casual y en el tema del coste somos bastante transparentes en cuanto al tema del precio, aquí no hay complejidades, los precios son bastante más bajos, no hay pagos iniciales, no hay complejidad y hay varias empresas que ya se han utilizado, están utilizando los servicios de Cloud Platform de Google, por ejemplo Eurovisión, Eurovisión es la de los festivales, es una empresa que le encaja muy bien este modelo de servicio porque bueno, Eurovisión sabéis que es una empresa que básicamente se mueve pues en los meses en los que ocurre el festival, entonces en los meses en los que ocurre el festival pues necesita una potencia de computación muy grande pues para los sorteos y todo esto, entonces el resto del año pues básicamente no hacen nada, pero en los dos meses que dura el festival lo que necesita es contratar máquinas virtuales, contratar almacenamiento para pues realmente realizar pues todo el proceso de votaciones y implementar todo el festival, entonces para una empresa en la que en momentos puntuales necesita pues cierta potencia de computación pues una solución de computación en la nube les encaja bastante bien, ¿no? ¿A quién de vosotros pues si estáis en IT por ejemplo nos ha venido alguien de negocio y os ha preguntado oye necesito pues varios servidores porque me ha surgido este proyecto, necesito almacenar esta información pues porque me ha surgido cualquier tema y entonces el de IT pues tiene que primero llamar al fabricante, el fabricante le dice pues en tres semanas te envío los servidores o te envío los discos, entonces lo recibes en tres semanas, luego te tienes que poner a instalarlos, toda esa complejidad se simplifica a la hora de utilizar la nube, ¿no? porque la potencia la tienes de forma inmediata, de forma inmediata pues puedes ejecutar una máquina virtual y puedes realizar aplicaciones sobre ella desde el primer día, ¿no? Y para que veamos un ejemplo de escalabilidad, Snapchat es una aplicación móvil que lo que hace es almacenas fotos, las envías a las personas que quieres y luego se autodestruyen esas fotos, ¿no? Entonces Snapchat fue una startup que surgió y actualmente maneja 350 millones de fotos al día, es decir, ¿cómo ha podido alcanzar ese nivel una empresa que surgió en el último año, en los últimos dos años? Pues utilizando soluciones de computación en la nube, empezó a alquilar capacidad porque si ellos tuvieran que haber comprado los servidores desde luego no hubieran alcanzado esta magnitud, no hubieran alcanzado este volumen que ahora mismo manejan, ¿no? Es decir, la escalabilidad es uno de los factores claves de una solución de computación, ¿no? La escalabilidad, la flexibilidad y el ahorro de coste. Y para que los probéis, para que probéis los servicios de cloud, a todos los asistentes a este evento, os podemos ofrecer un cupón de 500 dólares con los que podéis probar de forma libre pues todos los servicios que os he comentado antes, creación de máquinas virtuales, almacenamiento, bases de datos, todos los servicios de cloud los podéis probar con este cupón. La forma de obtenerlo, al final de la presentación os voy a dar un formulario, entonces en ese formulario lo tenéis que rellenar y explicarles un poquito para qué vais a utilizar este cupón y os enviaré un correo a la vuelta pues con el código que hay que introducir en esta página web y los podáis usar, si aviso por cierto hay que introducir una tarjeta de crédito que no se os va a cobrar a no ser que superéis el umbral de los 500 dólares y en cualquier momento obviamente se puede cancelar. Bien, el cuarto de los servicios que quería comentar es el de la búsqueda para la empresa, es decir, igual que tenemos una caja de búsquedas para internet pues tenemos una caja para buscar los contenidos dentro de las empresas. Esto se puede integrar por ejemplo con los servicios CRM o con los servicios RP que tengan las empresas para que también busquen contenido en esas áreas. Y finalmente la última de la línea de negocio es Chrome y Android para empresas, es decir, los dispositivos, el hardware, cómo acceder a esos servicios de nube y quería empezar pues comentando cuál es el coste actual de una empresa, cuál es el coste actual del PC de una empresa. Un PC tradicional con un sistema operativo tradicional pues aproximadamente costa unos 3.000 dólares al año. Es un PC gestionado por una empresa que tiene pues sus operaciones de IT, su administración, esto incluye el mantenimiento, incluye también la apertura de casos por parte del usuario. Este es el coste según un estudio de Gartner del año 2013. Con los Chromebooks, los Chromebooks son ordenadores portátiles, ordenadores portátiles que utilizan el sistema operativo Chromebook, es un ordenador normal y corriente con sus conexiones USB, con su disco duro, es un ordenador portátil. Con los Chromebooks se reduce estos costes de forma significativa. Por ejemplo, pues lo que vemos aquí es que hay un 75% de reducción en coste a 3 años, un 60% de horas de IT por implementación y un 90% por soporte anual. Es decir, hay una reducción bastante importante con la utilización de Chromebooks que ya digo, son ordenadores portátiles que lo que utilizan es el sistema operativo Chromo S y a través de un navegador pues accedes a todos los servicios en la nube que tengas tú disponibles. Chromebooks hay muchos, varios fabricantes pues los ofrecen, de hecho se pueden comprar en MediaMarkt, se pueden comprar en Amazon, para volúmenes pequeños lo mejor es comprarlos allí, para volúmenes grandes pues es mejor ir a un partner que tendrás un descuento mejor, pero pues ya digo, son ordenadores portátiles, también tienen la versión de sobremesa que se denomina Chromebooks que es la que vemos ahí, esa cajita negra de Asus y aquí lo importante para las empresas es que se puede gestionar estos dispositivos hardware de forma remota, aquí lo importante es que si pierdes los datos en tu dispositivo Chromebook, los datos no se pierden porque están almacenados en la nube, un administrador puede borrar, puede deshabilitar el ordenador, el ordenador Chromebook, puede por ejemplo pues establecer quién puede acceder a ese Chromebook, puede establecer una serie de políticas, puede tener un control total sobre ese ordenador, lo cual es muy útil para las empresas y todo eso se realiza, se controla a través de una consola de gestión, aplicaciones de los Chromebooks, pues por ejemplo una tienda, una tienda de ropa o un supermercado donde los clientes pueden mirar ofertas o pueden mirar el catálogo de productos de esa empresa, aplicaciones en movilidad, imaginemos un transportista que tiene que comunicar información a su empresa, esto lo puede hacer a través de una tablet, también lo puede hacer a través de un Chromebook en el caso de que las aplicaciones tengan que ser más complejas, pues conectado a la red a través de 4G o a través de 3G puede trabajar desde cualquier lugar, pensemos por ejemplo en universidades o en instituciones públicas para préstamos, es extremadamente útil por ejemplo el prestar este tipo de dispositivos porque realmente tienes un control absoluto sobre el software que instalas, aquí no hay virus, aquí puedes borrar de forma remota el dispositivo, puedes tenerlo controlado donde está, incluso se puede implementar también virtualización, si quieres implementar un Windows dentro de un Chromebook pues con soluciones de Citrix o de VMware pues se permite, es la nueva generación de portátil, la nueva generación de trabajar que complementa un poco también soluciones como Google Apps que es la que comentaba antes, me quedan 5 minutitos, menos de 5, ya, falta de tiempo y quería comentar la otra opción de acceso que es la de los dispositivos Android, los dispositivos Android son muy conocidos en el mundo de consumo pero para la empresa se está introduciendo también y de hecho pues hay mucha gente que no conoce que los dispositivos Android tienen, se pueden gestionar, se pueden gestionar de forma remota, se pueden borrar los datos, un administrador por ejemplo que tenga varios dispositivos Android para empresa puede controlar de forma remota los datos, puede controlar las aplicaciones que se ejecutan dentro de Android y eso es a través de una consola remota y a través de la funcionalidad que se denomina MDM, Mobile Device Management, todo eso está disponible para las empresas y las empresas también pueden tener por ejemplo un portal corporativo de aplicaciones donde pueden como comentaba antes decidir qué aplicaciones instalar para sus empleados, todo eso se puede realizar hoy día para Android pero además en el Google I.O. que fue la semana pasada se anunciaron aplicaciones nuevas para empresas en las que por ejemplo se puede tener una separación total entre un perfil personal y un perfil de empresa dentro del propio dispositivo Android hoy día puedes tener dos cuentas por ejemplo de Gmail una para personal y otra para el trabajo pero por ejemplo pues el Play Store es común las aplicaciones son comunes ahora pues se ha anunciado una separación total entre el mundo personal y de empresa se ha introducido por ejemplo editores nativos de documentos Microsoft es decir se pueden editar documentos Microsoft con Android o también con Grombus con Google Apps sin necesidad de comprar licencias de Microsoft eso se ha introducido hoy para fomentar una introducción mayor de Android a las empresas y también se ha introducido almacenamiento ilimitado hoy las empresas por 8 euros usuario al mes pueden almacenar lo que quieran pueden almacenar no hay límite de información en cuanto a capacidad entonces son una serie de movimientos que se están introduciendo en Android para habilitarlo dentro de las empresas para el funcionamiento dentro de las empresas y ya terminando bueno concluir con que hay más de 5 millones de empresas que realmente están utilizando las soluciones de Google cualquiera de las que hemos visto antes y el modelo de negocio que usamos en Google no es un modelo de negocio directo siempre trabajamos con partners y de hecho estos son los partners con los que trabajamos habitualmente hay otros muchos yo mi sugerencia es que si estáis interesados en cualquiera de las soluciones que he presentado para la transformación digital de vuestra empresa habléis con estos partners que son partners bastante capacitados para vender estas soluciones y ya digo el modelo de negocio es indirecto siempre en Google y finalizar con dos transparencias en recordar de nuevo que esto está evolucionando a ritmo de vértigo es decir la empresa debe transformarse a través de la tecnología o bien serán destruidas a mano de los competidores que si lo hagan y finalizar con el formulario el formulario que os comentaba al principio esta es la URL que da acceso a un formulario donde se hace una serie de preguntas entonces esto lo recojo yo en una hoja de cálculo y os a la vuelta pues os daré el código para la para el acceso a ese cupón de 500 dólares que mencionaba antes la URL es esa quien tenga código QR lo puede escanear con su propio móvil y ya digo es simplemente el acceso a un formulario para rellenar esa información y eso es todo por mi parte agradecer de nuevo la invitación al Instituto de Fomento y a la Escuela de Organización Industrial la presentación que ha realizado es de es de una hora pero vamos a intentar reducirla al tiempo que nos permite que nos permite la organización bueno yo creo que es importante nuestra presentación pivota básicamente en explicar quiénes somos a qué nos dedicamos cómo podemos ayudaros las oportunidades de ayuda que hay ahora mismo para el sector TIC y bueno yo creo que es importante antes de de arrancar hacer una breve introducción de la situación de las TIC relacionadas con CDT 20 tecnologías que cambiarán la forma en que vivimos si os fijáis en todas ellas y algunas parece que no tienen relación absoluta relación alguna con las TIC todas sin embargo implica la incorporación de TIC de manera más o menos intensiva incluso la más extraña la más singular que podríamos plantearnos qué pinta aquí la genética para diseño de nuevos órganos nuevas terapias nuevos alimentos es una una tecnología una ciencia intensiva en uso de tecnologías TIC computación supercomputación paralelización para poder llevar a cabo las simulaciones que se plantean en su diseño de nuevos órganos nuevas terapias nuevos alimentos todas las tecnologías tienen una etapa una etapa llamémosla de inflación de expectativas todas generan unas expectativas que a lo mejor superan las rentabilidades ahora mismo en esa situación se encuentra por ejemplo internet de las cosas o se puede encontrar también la gamificación o la impresión 3D posteriormente se alinea esa expectativa con el crecimiento real y con la rentabilidad que de ella se espera como ahora mismo podría ser tecnologías relacionadas con seguridad ciberseguridad biometría o reconocimiento de voz esto sería un ejemplo de las posibilidades que algunas tecnologías tienen y como vemos el futuro parece ser que pivota en torno a internet de las cosas pero también el mix el match entre televisión e internet o dispositivos portátiles ¿qué son las TIC? si nos vamos a una definición de las TIC cada uno da una definición diferente en función del origen de la fuente aquí la definición que yo incluido son elementos y técnicas para el tratamiento y transmisión de la información elementos y técnicas para tratamiento y transmisión sin embargo habla solo de información antes un ponente ha hablado de la materia prima esto es muy importante ¿cuál es la materia prima de las TIC? nos ha dicho que el conocimiento yo estoy de acuerdo pero el conocimiento ¿en qué? el conocimiento ¿en qué? esa es la clave yo hablaría de materia prima como información o materia prima como procesos hay una serie de tecnologías TIC que son transversales esas tecnologías TIC quizás sean las foundations los cimientos sobre los que se edifica no solamente otras TIC sino el resto de otras muchas tecnologías aquí las las ejemplifico pero los ladrillos sobre los que se edifica esos cimientos son tecnologías para tecnologías para salud tecnologías para energía tecnologías para transporte etcétera todo esto no es un buen día que se haya tenido las TIC no surgen por un buen día que hayamos tenido sino que están están pivotadas y fundamentadas en torno a estándares en torno a fundamentos y a conocimientos no me voy a entretener y para qué las TIC porque si lo pensamos las TIC la información en sí misma no tiene valor no tiene valor lo adquiere cuando antes también se ha comentado cuando se llega a trabajar se llega a escalar esa información se genera en red se es capaz de discriminar porque se maneja un volumen elevado de información se reconocen patrones se contextualiza con diferentes fuentes en diferentes ámbitos con distintos orígenes se trabaja con la materia prima de la información que es ese conocimiento donde sabemos por nuestra experiencia y nuestra inteligencia transformar los procesos de negocio en conocimiento para realizar las simulaciones y sobre todo se conocen las técnicas para explotar la información las herramientas y esto de cara a la economía ¿cómo se traduce? pues indudablemente produce incrementos de productividad automatizando procesos aumentos de competitividad generando servicios de mayor valor añadido y habilitando oportunidades y negocios nuevos simulación ciberseguridad en el caso de los tecnológicos pero también nuevos negocios online de los que mi compañero anterior ha mencionado algunos nunca hubiera sido posible implementar el long tail el negocio de Amazon está fundamentado en long tail si no hubiera sido por la economía en red en definitiva las TIC es el sistema nervioso de las organizaciones de la economía que además tiene un comportamiento deflacionista y de rápida amortización son transversales las tecnologías habilitadoras las que enable technologies las que hemos mencionado que son transversales son versátiles TIC para son flexibles se puede modelizar si se tiene el conocimiento para simular posteriormente y son integradoras pensemos en internet de las cosas antes mi compañero ha dado datos de cuánto uso hacemos de la tecnología pues fijaos aquí yo puedo dar algún dato de en un minuto se abren más de 300 nuevas cuentas de usuario en Twitter se bajan 13.000 aplicaciones en iPhone nuestro compañero pues en un minuto él ha dado una cifra yo he encontrado 2 millones de preguntas en Google 204 millones en un minuto de mails enviados bueno y todo esto que nosotros que en todo esto somos una entidad pública empresarial estamos adscritos al Ministerio de Economía y Competitividad que es quien tiene ahora mismo la competencia ni más de en este país nuestro objetivo realmente nuestro objetivo finalista es la balanza comercial ese es el finalista como toda buena administración que se precie tiene que ir a eso pero en base a la balanza tecnológica de acuerdo nuestra clave es la balanza tecnológica y mediante el aumento de competitividad de las empresas españolas elevando su nivel tecnológico o de los agentes que en este sentido tengan algún rol centros de investigación centros tecnológicos centric etcétera nuestro ámbito de actuación y en este sentido ya le empieza a poner cara a las cosas nosotros apoyamos la realización de proyectos de Imardeo de innovación en las empresas básicamente también la creación de empresas de base tecnológica en este sentido apoyamos planes de negocio tenemos también áreas que se dedican exclusivamente a los grandes programas de Imardeo de la Unión Europea somos representantes nacionales para este para este rol si le ponemos números a las cosas pues si os fijáis siempre nos hemos movido con presupuestos elevados incluso en época de crisis económica nosotros hemos fijados en el 2011 hemos manejado presupuestos de 1300 millones de euros aunque realmente nosotros estamos alineados con la demanda es decir no solamente manejamos presupuesto el presupuesto tiene que estar alineado con la demanda de hecho en el 2012 2013 nuestro presupuesto fue inferior pero también porque la demanda lo fue si os tengo que decir que estamos hablando de operaciones aprobadas en este caso 2013 1516 pero esto se traduce en cuanto a proyectos que hemos financiado en más de 2000 operaciones en el 2013 porque esto lo tengo en la cabeza con empresas de acuerdo ayudas a empresas algunos proyectos son realizados por varias empresas simultáneamente Antonio acércame el agua por favor si hacemos más granular la información veremos que de las 2000 y pico empresas apoyadas en el 2013 con una aportación de más de 800 millones de euros para las TIC pero transversales para las TIC transversales han apoyado a más de 450 empresas con una aportación que supera los 160 millones de euros si aquí intentara identificar todos los proyectos que guardan relación con TIC serían mucho más elevados sabemos y somos conscientes que en este sentido las pymes ocupan un rol importante para este año tenemos asegurados mínimo 1.100 millones de euros para apoyar proyectos de Imarde con nuestros propios fondos luego tenemos otras actividades adicionales relacionadas con programas de Imarde de la Unión Europea etcétera y evidentemente la cantidad va a aumentar y por qué hacemos esto por qué hacemos esto pues evidentemente porque el alto riesgo asociado que conlleva realizar un proyecto de Imarde no se acometería si no se incentivara esta actividad a los empresarios y luego por otra parte las externalidades positivas que tiene los retornos sociales que genera estas actividades de Imarde se genera un aumento de la competencia que provoca un aumento de servicios percibidos por los ciudadanos que adicionalmente genera una bajada de los precios como antes os decía tiene una tendencia deflacionista y esto es percibido por todo el resto de sectores las TIC en este sentido podemos considerarla como una Q&A y Voltecnology las ayudas de nuestros proyectos son de más calidad y más cantidad a medida que el riesgo técnico es mayor y cuanto más cercano al mercado la calidad y la cantidad de nuestra ayuda es menor esto sería un mapa de las ayudas que ahora mismo están activas realmente no he metido todas porque no me cabía la transparencia pero como veis por una parte están los proyectos de Imarde por otra parte la ayuda a empresas a planes de negocio de empresas con entrada en capital con en este sentido la política varía en función de nuestra posición en esa entrada a capital y luego líneas de internacionalización en general apoyamos la aproximación de las empresas a otros mercados y sobre todo la cooperación en proyectos con otras empresas en programas donde nosotros somos representantes de Imarde yo creo que una clave en este tipo de proyectos internacionales es la cultura de trabajar en cooperación si eso lo tenemos internalizado ya tenemos bastante ganado no tenemos tradición de trabajar en cooperación que en este sentido es una directriz que marca las propias líneas programáticas si focalizamos en dos de las de las ayudas relacionadas con proyectos de Imarde con proyectos quiero decir con ayuda a proyectos pero de convocatoria abierta nosotros tenemos ayudas de convocatoria abierta convocatoria cerrada en este caso las de convocatoria abierta es decir permanentemente abierta todo el año sin líneas prioritarias podríamos decir que tenemos una línea de innovación para empresas que a lo mejor no tienen la suficiente capacidad para desarrollar tecnología y se mueven en el ámbito del desarrollo de aplicaciones y servicios y donde tiene que mantener una tensión constante con la tecnología para ese tipo de proyectos donde implica dar un salto en la tecnología pero siendo dependiente en las actividades de desarrollo tenemos una línea que es la línea directa de innovación que básicamente es financiación si la empresa por el contrario tuviera capacidad propia para desarrollar tecnología para aportar respecto al estado de la técnica esa ayuda se convierte en un mix entre financiación y subvención en este tipo de convocatorias abiertas un mix entre financiación y subvención nosotros somos un organismo público somos un organismo regulado realmente nuestras líneas las sacamos alineadas con lo que desde Bruselas se nos dice que es quien nos marca las condiciones de contorno el tramo no reembolsable de estas líneas de esta línea de ayuda a proyectos de Imardé en el momento que se aplicara y se evaluara en positivo la tendrían per se las empresas que lo solicitaran independientemente de que fueran gran empresa o pyme con distinto peso en este sentido para unas u otras y sería mayor esta cantidad de ayuda esta calidad de ayuda este tramo no reembolsable esta subvención en función de que además colaboraran con centros de investigación o cooperaran en proyectos de cooperación tecnológica internacional tenemos una convocatoria cerrada que ha abierto que cierra el 15 de julio que en este sentido bueno pues la presento porque ahora mismo es algo caliente nuestra organización es importante la hemos sacado básicamente pivota en el presupuesto de 125 millones de euros y lo que realmente es un estamos intentando que cree un efecto tractor en la gran industria para que promueva proyectos de calidad e intentamos que en el top pero en estas líneas también exigimos que participen pymes que realmente son buscadas y un diamante en bruto el presupuesto mínimo son 7 millones de euros y bueno como os digo estamos abiertos a ellas para estos programas internacionales que tienen el plus Eureka Iberueca etcétera etcétera todos los que tenemos programas convenios firmados os diría que recordad que os he comentado que tiene un plus adicional en cuanto a la subvención recibida que si no hay convocatoria conjunta que el objetivo en este sentido es conseguir el sello el sello Eureka Iberueca para poder optar a ese tramo adicional de ayuda de subvención en el caso de que no hubiera convocatoria conjunta donde automáticamente se conseguiría el sello la evaluación es descentralizada y posteriormente habría que acudir a cada uno de los países cada una de las empresas que participaran en estos consorcios a pedir su financiación de acuerdo antes hemos hablado como estaba comentando el director de Centip que en esta línea tienen una cierta un cierto recorrido y bueno pues aquí en este sentido tenéis un interlocutor válido el procedimiento es el que aquí os indico básicamente es identificar un colaborador en una planificación de proyecto donde cada uno de los colaboradores cada uno de los participantes ocupa un rol en el proyecto a realizar el proyecto tiene que estar orientado a mercado y se tiene que firmar un convenio en colaboración si se consigue la etiqueta Eureka Iberueca entonces ya se puede optar a la financiación en su país en este caso en CDETI en base a este sello ¿de acuerdo? si una forma rápida para obtener el sello sin necesidad de entrar en toda esta dinámica descentralizada o de convocatoria conjunta es acudir sobre todo para las TIC es acudir a los clúster a los proyectos que se plantean dentro de los clúster que está segmentado en función de cada uno de los clúster por ejemplo Celtic es exclusivamente telecomunicaciones Catrin es la capa física del problema Eurípides sería sistemas integrados Eitea sería software avanzado es una forma si consideramos una escalera la escalera de la financiación para poder llegar al top que sería horizonte 2020 donde yo creo que sería importante intentar poner un pie este sería una buena una buena palanca para intentar acceder ahí y empezar a entrenarse con una buena calidad de ayuda nosotros tenemos una red exterior que es propia que como veis está desplegada por todo por los países que consideramos estratégicos y donde hemos abierto nuevas oficinas yo no sé si lo veis pero bueno la parte inferior aparece las nuevas oficinas que hemos creado y con los que tenemos evidentemente convenio para apoyar y poder obtener el sello en este tipo de programas en este mapa intento identificar algunas de las líneas que tenemos algunas de las líneas de ayuda en función de la fase en la que se encuentra la empresa si está en una fase de consolidación de expansión etcétera o por el contrario está en una fase muy inicial y también frente a la tipología de proyecto y a la actividad que se va a desarrollar de investigación industrial innovación etcétera por ejemplo la convocatoria que he anunciado la convocatoria 100 pues está orientada a empresas que ya estén consolidadas independientemente de que sean pymes y se plantea que realicen investigación industrial digamos que ese sería el top sin embargo tenemos otra línea que se internacionaliza para tecnología ya desarrollada donde planteamos que las empresas esto que os he comentado se fomente la balanza tecnológica que transfieran tecnología la defiendan la DQ en otros mercados etcétera por último horizonte 2020 digamos que la escalera de la innovación que os he comentado esta estaría en el debiera estar en el top aquí es donde se definen al final todos los estándares que todos acabamos de utilizar este es el gran mercado de la tecnología los que nos están marcando el norte a todos nos guste o no nos guste aquí es donde nos están poniendo el foco las cosas está dividido este es la la evolución del programa marco lo han dividido en tres ámbitos retos sociales retos liderazgo industrial y excelencia científica por poner un poco cara las cosas os diría que el liderazgo industrial va asociado a las tecnologías transversales aunque orientadas a mercado las TIC tiene mucho que decir ahí en los retos sociales están fomentados por lo que ellos indican como driven by user el usuario aquí tiene mucho que decir no se quiere que los resultados de los proyectos acaben metidos en un cajón no me meto en el tema del liderazgo industrial básicamente por el tiempo ahí tenéis muchas oportunidades quizá sigue pesando mucho la componente académica en este tipo de proyectos pero yo os invito a que le echéis una ojeada y a que identifiquéis si vuestras capacidades están alineadas ahí lo más importante es quizá identificar vuestra voluntad para encontrar socios que quieran participar o que estén planteando participar en esos proyectos hay una red que promueve la búsqueda de socios que se llama Idealist por una parte y luego hay foros que se organizan como mínimo una vez al año una vez quiero decir cada vez que sale una convocatoria en un topic que son los Proposer Day los que van allí son o bien consorcios que están buscando alguien para participar porque les falta un rol o bien lo contrario alguien que está buscando consorcio para participar ese día los que van allí van buscando novio o novia y tienen que salir con él lo idóneo sería encontrar el mejor consorcio y en cuanto a los retos sociales y desde el punto de vista de las TIC aquí os menciono posibilidades donde como veis salud maneja un presupuesto muy elevado y para ICT exclusivamente para ICT hay 270 millones para el periodo 2014-2015 todo horizonte 2020 son 80.000 millones de euros para el caso de sociedades seguras es el 25% del presupuesto para TIC tenemos una red de puntos de información donde Info nos ayuda muchísimo Info y la comunidad murciana perdón nos ayuda nos ayuda mucho en este sentido nosotros solo sería inviable que pudiéramos participar en un foro así somos nosotros estamos habilitados para emitir informes vinculantes por IMRD habilitados para que Hacienda admita que lo que nosotros hacemos estamos habilitados Hacienda evidentemente no cuestiona no lo cuestiona porque estamos habilitados para ello y todo esto sin ningún coste adicional es decir nosotros cuando financiamos un proyecto adicionalmente le emitimos un informe que vincula a Hacienda por estas actividades de IMRD y es mucho dinero de hecho tras la última regulación se ha potenciado en este tema más ayuda estructural por gastos en IMRD de los proyectos que nosotros apoyamos tenemos un convenio Info-CDETI no es no es un tema cosmético la actividad de hoy realmente está dentro de ese convenio va a haber posteriormente entrevistas donde hay un plan de actuación que tiene un trabajo independientemente del convenio nosotros siempre hemos tenido una relación en lo personal excelente y en lo profesional por supuesto con el Info yo desde que yo llevo 24 años en CDETI y los conozco desde que éramos pequeñitos a todos todos los compañeros pero bueno además de esto pues hay un convenio que nos obliga encantados de llevarlo a cabo una serie de actividades que están planificadas y bueno yo creo que he cumplido en el plazo Antonio luego vamos a tener entrevistas si tenéis alguna duda y me tenéis por aquí pues estoy encantado de hablar con vosotros muchas gracias aplausos 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 aplausos